Que su fargas, llama y listo, 4-5-22-70-70 Ataca justito, eh Justito parecía Carrera Entre Carrera y Cardoso En última estancia, quien despejaba Cuando quedaba cara a cara Nigeriano Évere Tras buena asistencia de Ceballos Y atención que contra de la luz Ataca el conjunto Montevideo Ahora, pelota abierta para Rollón Fija como putero derecho En el centro de media Está en disparo Gol, 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 gol Mirá vos Gol en la primera De cambio, la luz En la primera contra En la primera carga Cuando lo había tenido el nigeriano Cristian Évere Salió rápido El conjunto Montevideo La abrieron por punta derecha Para Nicolás Rollón El centro atrás Y la aparición precisamente Para definir En el conjunto Montevideo En el equipo visitante Realmente se quedó el conjunto Pata blanca La jugada rápida Como decíamos, por derecha Nos habíamos quedado Con aquella incidencia Donde parecía precisamente Que Cristian Évere lo tenía Pero llegó esta carga rapidísima Y la luz que lo termina Está poniendo en ganancia Con su capitán Con el dieciséis Con Aníbal Hernández Quien la manda a guardar Qué bandazo De aguapilla Gustavo No nos dio ni para acomodarnos Bueno, realmente Cuando estamos tratando De acomodarnos Incluso las jugadas De gol La había dejado el equipo de plaza Con Cristian Évere Salió un contravolpe rapidísimo Al equipo de la luz El manual perfecto Del contravolpe Pelota robada Abrieron hacia la derecha Otra vez donde le duele El equipo de plaza Por el sector izquierdo Desbordaron el centro y atrás No pudo desbordar No sé si fue Nicolás Ayala O quien venía Venían todos retrocediendo Sí, agarra contra P Exactamente La agarra contra P La pelota viene derechito Justamente para Aníbal Hernández Un viejo conocedor De este fútbol Y definió cruzado Al palo derecho Del arquero De Chiquito Silva Y bueno 1 a 0 Y vamos a ver Cómo responde inmediatamente El equipo de plaza Incluso le pasa cerca A Chiquito Silva Muy cerca de su cuerpo La pelota Es cierto que muy rápido Y define bien Hernández Pero Realmente Quedó muy mal parado El conjunto de Pata Blanca En esa contra Decíamos rivales directos Está llegando gente con pedeo Que incluso no vio el gol Imagínate si es el único gol De partido Tu viniste a esa colonia Y no lo viste Pero está entrando recién Gente en la luz Con algunas banderas Algunos trapos Verdes y blancos Del equipo de aire escuros Ahora hay falta Del conjunto de Montevideo En ataque Será tiro libre Para Plaza Colonia Al Pata Blanca Lo pueden seguir A través de Amanecer En el amanecer del juego Va a venir el pelotazo largo Seguramente Acerca del área Pata Blanca Palón que va abierto Sobre el segundo palo Salta el chengue Gana Nicolás Olivera Que viene más Complementaba a Ivo Y mete Gaimari Ahora para que corra Solo contra el mundo Nigeriano Va Cristian Ebre Como puntero zurdo Gaimari le pica el centro Amaga Ebre Atención al disparo ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia ¡Gol! De Plaza Colonia Que va a ser gol ¡Golazo! Recontra Golazo De Cristian Ebre Más malo Que hizo este muchacho Impresionante Lo del once Tremendo Bueno Manta Chiqui Vayan armándole Las valijas Porque lamentablemente Vamos a disfrutar Muy poquito A Ebre Aquí en Colonia ¡Impresionante! El gol Que hizo el número once Quiso como puntero zurdo Tras el pase De Gaimari Que le marcaba El centro al medio Y dijo Ebre ¿Para qué prego? Enganchó con pierna derecha Y la puso arriba Tremenda La comba Y vino el efecto Que metió Ebre Para poner el uno a cero Para poner el uno a uno Para dejar sin asuntos Precisamente a Ramiro Méndez ¡Golazo! Del ligeriano Cristian Ebre ¿Qué más decir Gustavo? Mamita querida ¡Qué golazo! Realmente ¡Qué golazo! El otro día Hacía Manta Me sacaron Dos millones de dólares Cuando le nombraron El gol a Cristian Ebre En el parque Viera Les digo una cosa Hoy subió la cotización Un golazo La paró de zurda Enganchó hacia el medio Le pegó de pie abierto Ahí La palabra es una compa Luis Suárez Cuando le pega Patita derecha abierta Golazo al ángulo izquierdo Se lo merecía El equipo de Plaza Le dieron un cachón Al Moreno Un gran gol Para el equipo de Plaza Colonia Plaza uno La luz uno Un gran gol a Cristian Ebre La luz uno Gracias.